Function presentó la semana de moda Miami Beach, otoño-invierno. Diseñadores, fashionistas y blogueros reunidos en un moderno lugar con una especial instalación en Wynwood para presenciar un gran evento realizado por la Universidad Internacional de Miami de Arte y Diseño. Cócteles, conferencias y desfiles que presentaron diferentes colecciones como Ethnos. ¡Vive Miami! ¡Gracias!